Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a realizar ejercicios con logaritmos. Recordad que en la caja de información tendréis los enlaces a los vídeos que necesitaréis para poder hacer bien estos ejercicios. Así que, ¡vamos a ello! Estos son los ejercicios que vamos a resolver. Puedes parar el vídeo, copiar los ejercicios y resolverlos. Luego puedes continuar viendo el vídeo para ver cómo se resuelven. En este primer ejercicio tenemos el logaritmo de x cuadrado menos y cuadrado. Todo ello entre paréntesis, así que lo que tenemos es una cosa. Vamos a fijarnos cómo podemos desarrollar al máximo este logaritmo. Si nos damos cuenta y recordamos los productos notables, aquí tenemos uno de ellos. El resultado de una suma por diferencia, ¿vale? Si necesitáis repasarlo, ya sabéis. Mirad en la caja de información y os pongo todos los enlaces. Esto es resultado de una suma por diferencia de x más y por x menos y. Entonces ahora tengo dos términos que se multiplican. ¿Cómo desarrollo un logaritmo de una multiplicación? Como la suma de dos logaritmos. El logaritmo del primero más el logaritmo del segundo, es decir, logaritmo de x más y más el logaritmo de x menos y. Y ya nos queda desarrollado al máximo esta expresión, ¿vale? Identidad notable, ojo con ellas, que son típicas en este tipo de ejercicios. Vamos a hacer el ejercicio B. Vemos muchas cosas, no nos asustamos, vamos paso a paso. Ante todo tenemos el logaritmo de una fracción, ¿verdad? Y una fracción es una división. La división, el logaritmo de una división, ¿cómo se desarrolla? Como la resta del numerador, del logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Así que lo pongo, el logaritmo de x cuadrado menos y cuadrado, menos el logaritmo de lo que hay abajo, de la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y ahora, ¿qué tengo? Vamos a ver si de estos dos logaritmos, alguno lo podemos desarrollar aún más. En este, tengo lo mismo que aquí arriba. Tengo x cuadrado menos y cuadrado, que se me tiene que encender la bombillita y darme cuenta que es el resultado de una identidad notable, ¿vale? Pues como tengo el resultado de una identidad notable, pongo de dónde viene. Viene de multiplicar x más y por x menos y. Y aquí vamos a ver si esto lo podemos poner también de otra manera. Ya os he dicho en algún otro ejercicio que hemos hecho de logaritmos, que cuando tengáis que desarrollarlo y tengáis una raíz, la paséis a potencia, ¿vale? Ya sabemos cómo pasarla a potencia. Ponemos lo que hay dentro de la raíz y lo elevamos a una fracción. En el exponente de la fracción vamos a poner a que está elevado todo, todo lo de la raíz a que está elevado a 1, ¿vale? Como si fuera eso, ¿vale? Y el número índice, el número índice, ya sabéis que si no se pone es un 2. Vale, entonces ya tenemos el logaritmo aquí de una multiplicación y aquí el logaritmo de una potencia. ¿Cómo se desarrolla el logaritmo de una multiplicación? Haciendo la suma de los dos logaritmos dos logaritmos, del logaritmo del primer término más el logaritmo del segundo. Esto es este logaritmo. Menos. ¿Cómo se desarrolla el logaritmo de una potencia? Pasamos el exponente delante multiplicando. Observo qué es lo que tengo ahora. Tengo el logaritmo de x más y, el logaritmo de x menos y, menos 1 medio del logaritmo de x cuadrado más y cuadrado. x cuadrado más y cuadrado no viene de ninguna identidad notable y esto no lo podemos desarrollar más. Así que aquí termina el desarrollo de este logaritmo. En este apartado c tenemos también el logaritmo de una división porque es una fracción. Así que vamos a hacer la resta del logaritmo de lo de arriba menos el logaritmo de lo de abajo. Y a su vez vemos aquí varios términos que se multiplican, ya sabéis que si hay un número y varias letras, entre ellos se están multiplicando. Lo mismo aquí, x e y cuarta se están multiplicando. Y sabemos que el logaritmo de una multiplicación se desarrolla como el logaritmo de la suma de cada uno de ellos. Así que esta multiplicación de 2 por a cuadrado por b cubo se va a desarrollar como el logaritmo de 2 más logaritmo de a cuadrado más el logaritmo de b cubo. Lo voy a poner entre paréntesis para que veáis que es de este logaritmo. Menos el logaritmo de esta multiplicación, así que sumo el logaritmo de x, ¿vale? Más el logaritmo del segundo término que es y cuarta. Vale. Y ahora veo. ¿Puedo hacer algo más? Aquí tengo el logaritmo de una potencia y aquí también. ¿Cómo se desarrollan las potencias? Bajo el exponente delante del logaritmo multiplicando. Así que tengo logaritmo de 2 más, perdón, bajo el 2, 2 logaritmo de a más el 3 de la potencia que pasa delante logaritmo de menos el logaritmo de x que se queda tal cual más otra potencia pues bajo el 4 delante multiplicando al logaritmo de x que se queda tal cual y ahora ya no puedo desarrollar más. ¿Veis? Ya he dejado los logaritmos con un solo término. Lo que sí que puedo hacer es quitarme los paréntesis. Este menos me va a modificar, este paréntesis lo puedo quitar tal cual y este menos me modifica a todos los términos de dentro del paréntesis. Menos logaritmo de x y menos más así que este logaritmo me queda negativo. 4 logaritmo de y. Y este sería el desarrollo final de esta expresión logarítmica. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a mi canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!